Hola, me llamo Sabrina, tengo 12 años, mi agencia es la Agencia Aragón y vengo a presentarme para hacer el papelado. Perfecto. ¿Puedes contarme algo sobre ti, alguna experiencia? ¿Tienes experiencia en esto? Pues empecé a actuar a los 3 años, pero en casales y escuelas básicas y luego lo veamos practicando. Ajá. ¿Algo más? ¿Qué quiero ser actriz? Con tu padre molesto día, debe molar tener un padre así. ¿De qué trabaja tu padre? No tiene trabajo, a veces le cogen en ETTs para hacer mierdas. ¿Y qué edad tenías cuando murió tu madre? 9 años. ¿Cuántas preguntas, no? Mi abuela es la mejor de la familia. ¿No tenías un hermano? Ah, sí, el idiota, también le llamamos a Oscar. La familia es la que toca, a los amigos los escoges. Con tu padre, vale estudiar, debe molar tener un padre así. ¿De qué trabaja tu padre? No tiene trabajo, a veces le cogen en ETTs para hacer mierdas. ¿Y qué edad tenías cuando murió tu madre? 9 años, ¿cuántas preguntas, no? Mi abuela es la mejor de la familia. ¿Y no tenías un hermano? Ah, sí, el idiota, también lo llamamos a Oscar. La familia es la que toca, a los amigos les escoges. ¿Y qué edad? ¿Y qué edad? Gracias.